¡Un fuerte abrazo! Y te agradezco por estar aquí, de verdad. Muchísimas gracias, Gitana. Hola, Barcelona. ¿Cómo estás? Yo solo quiero decir una cosa. Solo las personas valientes como tú están aquí hoy en el Palau San Jordi de Barcelona. Hace muy poco tiempo estábamos tú y yo aquí, pero hoy eres la que tú estás llenando ese Palau San Jordi de Barcelona. ¡Muchísimas gracias por invitarme, Aitana! ¡Ya está terminado! ¡Miradme! Así que... ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias por invitarme, Aitana. Y vamos a ello, ¿no? ¡Vamos a ello! ¡Vamos! Muchísimas cosas de verdad y que gracias por venir. Que es un placer compartir el escenario contigo, que te quiero mucho y que tengo muy buenos recuerdos de toda la Academia, de todo lo que pasa todo el mundo. Y que gracias por estar aquí, de verdad. Muchísimas gracias, Aitana. Hola, Barcelona. ¿Cómo estás? Yo solo quiero decir una cosa. Solo las personas valientes como tú están aquí hoy en el Palau San Jordi de Barcelona. Hace muy poco tiempo estábamos tú y yo aquí, pero hoy eres la que tú estás llenando este Palau San Jordi de Barcelona. ¡Y estás desarrollando un Grammy! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!